Hay dos preguntas que queremos hacer. Lo que sí les quiero aclarar, que es lo que me molesta y creo que es entendible, va a ser entendible para ustedes, es entendible para mí y para todo el mundo que esté mirando. Más allá de los problemas que pueda haber con el caso del cual no puedo hablar, yo a mis sobrinos los quiero. A mí no me gusta que se digan cosas de ellos o que esto trascienda porque es un tema familiar. Gastón. Yo a ellos quiero que quede claro que yo a ellos los quiero como los quise a mi hermano y sé que todo el mundo que me conoce sabe que esto es cierto. Gastón, tratando de entender... Lo último que voy a decir, les agradezco la onda, véanme que estoy con la mejor. No, lo que digo es, entiendo tu dolor, por supuesto que entiendo tu dolor, primero porque tu hermano no está, tu mamá no está y más allá de todo es absolutamente doloroso. Y también por una cuestión legal que no puedas hablar. Pero saber si lo tuyo tiene que ver justamente con dolor a raíz de lo que está pasando por una supuesta traición, por decirlo de algún modo, o está todo en manos de la justicia. Porque esto ha llegado con documentación, Gastón, no es un invento lo que estamos contando. Lamentablemente tu madre era pública y uno tiene que contarlo. Por esa razón, no, no, pero por eso, por esa razón yo no les puedo decir nada al respecto. Creo que quedó claro lo que sí puedo decir y quiero que quede grabado que yo por mis sobrinos, por mi hermano, son mi familia, son mi sangre, yo los amo a todas. Pero a raíz de lo que está pasando, ¿está en riesgo tu lugar donde vivís? ¿Está en riesgo tu casa a raíz de lo que estamos contando? No puedo decir nada, disculpame, vos te pensás que soy tonto. No, yo no puedo decir nada. No, no sé, para nada te considero tonto. Te preguntaba porque capaz que sí lo podía decir. No puedo decir nada, ¿entendés? Ya, pero se los aclaré un montón de veces. No puedo decir nada al respecto de esta casa, del caso, de la herencia, de nada. Y de los terrenos en Mar del Plata. Eso él lo dijo, es verdad. Gastón, te lo pregunto desde... No puedo decir nada. Desde lo personal, entonces, olvídate de esto. ¿Cómo es tu relación con tus sobrinos? ¿Te van a visitar a tu casa? No, pero yo no te puedo decir eso. Pero eso es personal, no tiene nada que ver con la sucesión, ¿eh? No lo puedo decir. Sí tiene que ver. No, es una relación personal. Y sí tiene que ver. Me estoy preguntando. ¿Cómo es la relación personal con ellos? No, pero es que justamente no puedo decir nada al respecto. Yo creo que lo que acabo de decir, de lo que siento por ellos y por mi hermano, queda todo claro, ¿eh? Sí, es claro. Yo creo que está perfecto, Gastón. Queda todo claro. Gracias. Y eso no va a cambiar. Gastón, ¿entendés? Está clarísimo. No va a cambiar nunca. Está clarísimo, clarísimo. ¿Está? Clarísimo. Tu afecto con ellos, tu lealtad a la familia. Yo sé quién soy y sé cómo soy y sé qué tipo de persona soy, ¿entendés? Sí, sí, sí. Yo no le voy a hacer daño a alguien que amo. Totalmente. Disculpame, eso se lo dejo a los psicópatas. Uh. ¿Ok? ¿A quién? Gastón, gracias. Bueno, lo dejo, chicos. Gracias. Yo estoy encima, estoy ocupado. Gracias, gracias por darnos este ratito. Gastón, le dejo un beso a todos. Gracias, Gastón. Saben, a los que me conocen ahí, que yo los requiero, siempre tuve la mejor. Luis, chávez. Le mandamos un beso, Gastón, yo te quiero también. Te rebanco. Gracias. Excelente. Chau, gracias, Gastón. Bueno.